Gracias por ver el video. 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 Amén. Este es el video. Este es el video. Es Jesús. Que por el Espíritu Santo. Este es el video. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero sé que una palabra tuya bastará para sanarme. Te creo a Dios. Feliz comunión. Amén. 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 Has sido fiel, siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Espíritu Santo obre en nuestra comunidad, en nuestra familia y en nuestras vidas. Que no quede como una teoría, sino una vida que me da vida. El Señor lo dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Algunos avisos. Gracias, Marcelo, Marina, gracias. Algún día volveremos a los cantos que se escuchen hasta Hipólito y Goye. Hermanos, y ya vendrán tiempos, porque a Dios le creo, en que su pueblo se levantará bendecido. No estamos llamados, aunque pareciera la derrota, sino llamados a la victoria. El mundo podrá decidir muchas cosas. El que tiene la última palabra es el Señor. Mañana, domingo, hermanos, igual que todos los días, mañana el templo se abre a las 10 de la mañana para la oración personal, la adoración al Santísimo, la bendición, y hay celebración, se da la comunión a las 11 de la mañana. Se da la comunión a las 11 de la mañana. Luego, queda el templo abierto, domingo, y, como los días de semana, hay una pequeña oración y se da la comunión 4, 4 y media, 5, 5 y media, y 6 de la tarde. A las 6 y media, se cierra el templo y se transmite la misa que ahora estamos haciendo. Todos los días igual. De martes a sábados es desde las 3 de la tarde. Desde las 3, exceptuado el viernes, que es desde las 12 del mediodía. Y se cierra el templo a las 6, 6 y media de la tarde. Amén. Después preguntan, ¿a qué hora dan la comunión? ¿A las 4? Sí, a las 4. ¿A las 4 y media? Sí, 4 y media. ¿A las 5 y media? Sí, 6, sí. ¿A qué hora se abre? A las 3. Ah, el domingo, entonces, a la mañana no, sí, el domingo a las 11, sí, también, el domingo. La estructura no cambia, cambian algunas modalidades. Amén. Porque si no, estamos cambiando de estructura cada semana. Si recuerdo bien, hace 4 días atrás no iba a haber fase 1. Hace 3 días atrás iba a haber fase 1 sábado y domingo. Hace 2 días, fase 1, 9 días. El lunes 24 no era feriado. Ahora, ¡ay, es feriado! Hermanos, bueno, el mundo puede manejar como quiera. Dios lo maneja a su manera. Y, como dice algo, me estaban diciendo algo, que Santa Rita cuando le piden y no se cumple, quita. así. Así me decían. Gente que sabe, de más años. Vos le pedís y si no cumplís lo que te dio, te lo quita. Así decían las abuelas. Sanjura, espero que no sea así tampoco, porque no estamos listos. hermanos, te prometo que te seguiré todos los días de mi vida. Me acuerdo de una persona buena, ¿eh? Buena. Un día dijo, agarró el micrófono en otro lugar. Agarró el micrófono. Una buena persona dijo, prefiero, así, está en la Biblia eso, prefiero un día en tu casa que Emil fuera de ella. A los 15 días se puso de novio y se invirtió la cosa. Por eso, hermanos, menos mal que dicen que Santa Rita, San Juan, no sé, vos pedís, te dan, pero si no cumplís, te quitas. Dios es amplio, porque para juramentos estamos listos. Hermanos, a veces criticamos a los diputados que juran, senadores, pero también uno en la vida cotidiana, Señor, estaré contigo para siempre, venga lo que venga. Ay, Dios, salgamos corriendo, que viene la vecina y se va a enojar y me va a gritar cuando saque el cariche, me va a ver y después no me saluda y le va a contar al paradero. que decadencia. Hermanos, gracias. Mañana, domingo, si no entendiste, desde las once damos la comunión y durante todo el día hay santa comunión. El martes, que es feriado, que novedad. Es el día de la patria, feliz día, feliz día, argentina. El templo estará abierto también desde las tres de la tarde y al ser día 25 recordaremos a la Virgen del Rosario de San Nicolás. Damos la bendición final, extensiva a tu vida, a tu familia, a todo lo que le presentás a Dios. Que el Señor esté con todos ustedes y que Dios todopoderoso te bendiga y te guarde en amor, paz, salud y prosperidad ante tan glorioso nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa del día sábado. Santa Rita nos dé ante Dios y en vísperas del día de Pentecostés. Feliz Espíritu Santo. Amén. 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 Lo mejor para todos. Amén. 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 Gracias por ver el video.